¡Suscríbete al canal! 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 jajaja, jorda, jorda vamos, alto la tasca alerta vamos, vamos al refugio recargando a recargar venga, venga adios alucinante bueno pues ya estamos en el hospital vale, vamos a ver tenemos que llegar al tejado vamos a ver como esta el patio está un poco chungo tenemos que llegar al tejado y solicitar un rescato vamos uuuh está guapo porque la IA funciona bastante bien este juego es brutal mira que tiene sus años ya oh 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 oh, horda se acerca un smoker perros smoker vale venga, vamos esto es horrible por aquí pusieron la cuarta dosis de la vacuna vamos munición vale vale tenemos que esperar a que llegue el ascensor se acercan hola, pero ¿dos infectados? uuuuuh uuuuh 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 vamos vamos que me ha abierto uuuuh jajajajaja jajajajajaja jajaja bueno y para acabar vamos a hacer mi nivel favorito del juego vamos para allá vale, 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 vale Vale, esto va a estar, yo os digo yo, complicado. Vale, tenemos que cruzar este puente contra una horda infinita. ¡Vamos allá! ¡Preparados! ¡Vamooos! ¡Vamos allá! ¡Woohoohoo! Vale, cuidado, ya nos podemos echarle. ¡Madre mía! ¿Eso ya era locura jugando en tele? ¡Vale! ¡Quietes esto! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por arriba! ¡Me caigo! Espero que vengan detrás de los tontis, si no, ¡qué marrón! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Oh, me caigo! ¡Munición! ¡Tank! ¡Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡A ver, ver! ¡Vamos, vamos! El tanque está ahí! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Garra, garra, garra, garra! ¡Por aquí no, eh! ¡Mierdaperformos! ¡Vierda, que es! ¡Por aquí no estamos atrapados! ¡Salta, falta! ¡Woooh! ¡Que rapaz donde! ¿Y era aquí? ¿Por qué nos vamos de aquí? ¡Feliz, me estás disparando! Lo siento ¿Cómo salimos de aquí, men? Vale, por aquí ¡Vamos! 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 ¡Venga que ya estamos! ¡Ya llegamos! ¡Al punto de evacuación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre que se van! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No os vayáis! ¡Vamos! 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 He caído a uno de los compañeros que me trate. ¡Corre, corre! ¡Brutal! ¡Extrusión! ¡Brutal! Pues nada, gente. Espero que os haya molado el vídeo. Yo me lo he pasado muy bien jugando al E4D2 en VR. Es cierto que tienen que mejorarlo, el mod, pero está brutal, es muy divertido. Pues nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!